LasBalanzas.com presenta Nuevo dinamómetro mecánico modelo AP, marca Dillon Esta herramienta se presenta en dos modelos especiales La primera de 125 milímetros a 5 pulgadas Y la segunda de 250 milímetros a 10 pulgadas Ambos modelos se encargan de manejar capacidad que va desde las 500 libras hasta las 100.000 libras También disponible en kilogramos fuerza El modelo de dinamómetro AP es una herramienta muy importante para trabajos de medición y tensión de peso Entre las que encontramos el pesaje suspendido El montaje de cables para puente El ajuste de tensión de cables tensores Y cualquier otro elemento que requiera medición de tensión o fuerza de presión Para más información ubíquenos en www.lasbalanzas.com Ventas y servicios globales en todos los países de habla hispana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!